Y aquí tú bonita, ¿dónde estás? Y aquí tú bonita, ¿dónde estás? Te quiero encontrar una manera que se llama Danza Cosa y para este tres, cuatro y aquí tú bonita, ¿dónde estás? Un regalo yo te voy a dar Un regalo yo te voy a dar para que encuentres tu sonrisa Caricias y cosquillas sentirás de mí Caricias y cosquillas sentirás de mí Y aquí tú bonita, ¿dónde estás? Te quiero encontrar y aquí tú bonita, ¿dónde estás? No me voy a dar me voy a dar y me voy a dar y Gracias.